¡Hola! Hoy vamos a leer Madlenka de Peter Seas. Es un cuento súper bonito para todos los que estamos todavía en casa y tenemos muchas muchas ganas de viajar. Van a ver. Aquí está Madlenka saltando en un charco de lluvia. Y aquí vemos un puntito chiquito en el planeta Tierra. Y aquí vemos un mapa de una ciudad, que puede ser cualquier ciudad, como un plano de la casa. En el universo, en un planeta, en un continente, en un país, en una ciudad, en un edificio, en un apartamento, en una ventana, bajo la lluvia, una pequeña niña llamada Madlenka. Descubre que se le mueve un diente. A ver. Y tiene que decírselo a todo el mundo. Mira. En su ventana, en las escaleras, va bajando. Y sale por la puerta, porque va a ir a contárselo a todos. A todos. Oigan todos. Tengo un diente suelto. ¡Suelto! Saltando de alegría, baja a la calle y ve a Gastón, su amigo, el panadero francés. Hola, señor Gastón. Ahí está, en la pastelería, pero no dice pastelería, dice patisserie. Hola, lees tres libros. Hola, señor Gastón. Tengo un diente suelto. Miren, aquí vemos el diente. Su boquita con su diente. Ya soy grande. El señor Gastón hornea croissants, baguettes, galletas, magdalenas, pasteles de chocolate y de frutas. Y para mi cumpleaños, pone una bailarina rosada en mi pastel. Me cuenta cosas de París y de Francia. Bonjour, Madeleine. Vamos a celebrarlo. Aquí vemos cosas de París y de Francia, la Torre Eiffel, el edificio de Les Zambalides. Esto es Les Zambalides, esto es la Torre Eiffel, Notre Dame. Yo solo conozco la Torre Eiffel. Sí. Vamos a ir otra vez. Madlenka quiere contárselo a todos sus amigos. París y Caramelos. Hola, señor Singh. Tengo un diente suelto. A ver, ¿no? A ver, ¿qué vende? El señor Singh vende periódicos, revistas y caramelos. Caramelos. Es de la India. Madlenka ve el camión de helados del señor Chao. Mi diente se mueve, miren el camión de helados del señor Chao. Aquí. El señor Chao es de Italia. Gatos, pizza, pizza y los espaguetis también son de Italia. Al doblar la esquina se encuentra con la señora Grimm. Buenos días. Mi diente está suelto. A ver, la señora. Aquí está la señora Grimm. La señora Grimm es de Alemania y conoce muchos cuentos. Blanca Nieves, los músicos de Bremen, Pedro Melenas. Mira, aquí está Pedro Melenas. Los músicos de Bremen, Blanca Nieves. Con su pelo tan esponjado, Pedro Melenas aquí. Blanca Nieves. La señora Grimm. Y ya está. A ver, sí. Mira. Buongiorno, Maddalena. A ver. Esto merece un helado. A ver, el heladito. Mira el heladito. Con su señor Chao. Y aquí, ven un elefante que volaba. Y muchos animales. Aquí vemos la India. Y aquí, Italia. ¿Qué pasó? Guten Tag, Magda. Te voy a contar un cuento. ¿Quién? Aquí vemos pizza, espaguetis, Italia. Y la que dijo Guten Tag era la señora Grimm de Alemania. O sea, te voy a contar un cuento. Y aquí tenemos páginas de cuentos. Nos vemos al lobo, al bosque. Nos tenemos que fijar. Muy, muy bien. El lobo. Una torre. De una casa de Hansel y Gretel. Mira. ¿Dónde está Rapunzel? No sé dónde está Rapunzel en su torre. Sale por ahí un barco. Hay muchos, muchos cuentos. Yo no vi. Mira. La casa de los dulces. No, Rapunzel, no sale, me parece. No la veo. Ayer, ayer, Ariel. Allí, Ariel, cerca del barco. Matlenka piensa. Este debe ser el mejor día de su vida. ¡Oh! Ahí está el señor Eduardo. Hola, Eduardo. Mi diente se mueve. El señor Eduardo es latinoamericano. Vende flores. Árboles. Árboles. Plantas. Dos. Su tienda parece un bosque tropical. En el bosque hay bosque, lluvia, mariposas, tantas, loros, jaguares, culebras. Todos estos animales de la selva. América Latina también tiene montañas, ríos, gente, pirámides. Los orangutanes están en Indonesia. Eso está en Asia. Eduardo también tiene piñas, naranjas, manzanas, bananas o plátanos, como les digan ustedes, maíz, tomates, papas. Hola, Magdalena. Señorita Magdalena, aquí vemos su tienda. Parece un paraíso tropical. Mira, aquí está Magdalena con su paraguas amarillo. Llegó a la tienda. Aquí anda. Con la tienda del señor Eduardo, toda llena de flores. Y aquí vemos al dios jaguar serpiente. Es Quetzalcóatl. En América Latina hay otras leyendas. Mira, ves, es como una serpiente. Jaguar, tiene que ser un dios. Y aquí las pirámides, estas pirámides que se ven aquí. Aquí, aquí son las de Chichen Itza. Mira, Ayu. Aquí. Pero ¿por qué son estas Chichen Itza? Así las hicieron. ¿Para quién es? Para los dioses. Hola, Cleopatra. Tengo un diente suelto. Cleopatra es la amiga del colegio. Cleopatra y las demás niñas esperan que se les caiga pronto sus dientes de leche para crecer. Lo voy a leer ahorita. Madlenka y Cleopatra juegan en su jardín y recrean un jardín secreto. Imaginan que es un desierto. Y en el jardín hay animales secretos. Rinocerontes, águilas, leones, tiranosaurio rex, cocodrilo, dragones de komodo. Algunas veces bailan. A Cleopatra le pusieron el nombre de una reina egipcia. Aquí la vemos. La reina egipcia. Esta era Cleopatra, la reina. Super Maddy, vamos a jugar. Aquí sale su amiguita egipcia, Cleopatra. Ella es Cleopatra. Y van a jugar a bosque, jungla, selva, mira, con hipopótamos que se esconden, un antílope, jaguares. ¿A qué más se lo puedo decir? Ah, ya sé, a la señora Cam. También ella tiene que saberlo. Hola, señora Cam. Tengo un diente suelto. La señora Cam es de Asia. ¿Y qué vende? Tiene muchas arrugas y ni un solo diente. Su tienda está llena de cosas mágicas de Asia. Y aquí vemos su tienda con unas lámparas rojas. Hay muchos Budas. ¿También hay un Buda? Sí, también hay un Buda. Aquí ve. Yo voy a hacer un Buda. Pañuelos de seda, amarillos, morados, rosados, azules, dragones de la suerte, máscara. También un Buda. Yo creo que sí también tiene un Buda. Mira, enséñalo, ponlo aquí muy cerca. Un Buda. Un dibujo del Dalai Lama. Té verde, arroz, té negro, palitos para comer. Mira. Sombreros de Jack. Espada Samurai. La gran muralla china. Un símbolo de longevidad. Incienso. Piloto. Todas estas cosas son de Asia. Sí, mira, este es el símbolo. Aquí. Y la flor de loto. Tashi de Leck Mandala. Eso es señal de buena suerte. Vemos unas imágenes que podrían ser de Japón o de China. Un dragón rojo. Mira, con su cola tan larga. Parece que ríe. ¡Uy, uy, uy! Voy a llegar tarde. Madlenka, ¿dónde estabas? Dicen mamá y papá. Bueno, es que le he dado la vuelta al mundo. ¡Y se me cayó el diente! ¿Ven? Tiene ahí un huequito. A ver. Aquí. Esta bolita negra. A Terry, Madeline, Matei. Todos nacidos en Nueva York. Y aquí tenemos un mapa. Bueno, como el que se ve atrás que es grande. Y vemos los lugares a donde fue Nueva York, América Latina, que es toda esta área tan grande. Alemania, Francia, Italia, Asia, que es este continente tan grande. La India, Egipto, todo el continente africano. Y así se acaba este cuento. ¡Aterocho! Podemos ir a muchas partes. Miren, todo el planeta Tierra, que le des un puntito en el universo. Planeta Tierra, un país. Este puntito ahí está. Y ahí está Madlenka saltando, viajando por el mundo. A ver. ¡Adiós! ¡Que tengan un buen día! ¡Saludos a todos! ¡Hola, Lucia! ¡Hola, Clau! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Camila! ¡Sí!